No llores corazoncito Sabiendo que lo nuestro ha terminado Que nada queda ya de nuestro amor Repetidas veces yo he soñado Que siento a mi lado tu calor Saber que solo en sueño te has quedado Despertar y sentir la realidad Al ver que para siempre te has marchado Y que tal vez más nunca volverás No llores corazon que si ella ya se juega no volverá Olvida esa abstención que tanto te atormenta y te hace mal No llores corazon que olvida para siempre este dolor Recuerda que el amor no deja de ser solo una ilusión Claro que a veces te comprendo Yo recién algo te consuela Grande se que es tu sentimiento Pero no me pidas que te quieras Claro que a veces te comprendo Yo recién algo te consuela Grande se que es tu sentimiento Pero no me pidas que te quiera Bailen mi gente Que llegó José Vines A caballito Y con mucho sabor Para Cali He 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 ¡Ajá!